Primero de todo, es increíble la cronología que han hecho de curators Karin, porque realmente recoge un itinerario muy valioso, desde los procesos artísticos de los años 70 hasta llegar a hoy. Yo me encuentro aquí para explicar un poquito esto de los laboratorios ciudadanos, pero cuando hablamos un poco de la presentación, pensamos no hablar tanto del CityLab, aunque sí de algunas cosas que hacemos en el CityLab en cuanto al laboratorio ciudadano, y también definirlo un poco como camino hacia adelante, como mirada hacia qué se necesita para acercarnos a los ciudadanos a esos procesos, para que la participación no sea solo consultiva, sino que realmente sea de derecho y de decisión y de co-creación, de acción, desarrollo, coproducción, co-gestión. Y he hecho en esta presentación un montón de cosas de las que no se tienen que hacer en las presentaciones, y de hecho ahora voy a hacer una que es leer, teóricamente, pero es que bueno, como me reproducí un diálogo que tenemos muchas veces en el CityLab, que pienso que puede servir, porque hablamos de hospitalidad y ¿qué significa eso? Pues cuando llega alguien decirle hola, hola, bienvenido a CityLab, y luego te dicen muchas veces los ciudadanos, porque te sitúan con las nuevas tecnologías, y ellos a veces dicen, bueno, pues me han dicho que hacéis informática, eso nos pasaba sobre todo al principio, porque ahora ha avanzado mucho la incorporación y el acceso a la tecnología, y a las TIC, a internet, pero en ese momento, 2007, todavía había mucho trabajo por hacer en cuanto a la brecha digital, y es una pregunta habitual que se acerquen para aprender. Y bueno, te dicen cosas como que quieren encontrar trabajo, que tienen una empresa, que quieren hacer algún curso con otra gente que tenga sus mismos intereses, que quieren ayuda para hacer una obra artística, o que quieren montar un evento, o que simplemente les gusta hacer cosas. Y entonces ahí es cuando el laboratorio ciudadano tiene que ser capaz de escuchar, decirle, vale que es interesante, pero claro, luego viene lo más complicado, porque si todo está establecido y protocolizado, entonces hay muchas cosas que no caben, pero entonces si no está bien procesado, pues puedes estar favoreciendo a unos respecto a otros. Entonces ahí hay como una tensión difícil de negociar, pero al fin y al cabo dices, bueno, ven y forma parte de alguna forma de nuestra organización. En nuestro caso, el carnet es como una biblioteca, son tres euros al año, es simbólico y es para formar parte y conocerlos. Y ahora cambiamos de día, ya hemos avanzado en el tiempo y este ciudadano que vino ese primer día, entró en un grupo, entró en el Senior Lab y yo me lo encuentro, nos lo encontramos otra vez. Oye, ¿qué estás haciendo? Pues si te cuenta, te empieza a contar que sí, que está aprendiendo la tecnología a su ritmo, pero entonces dice, vale, pero así como en voz baja, pero esto es el laboratorio ciudadano, pero el CityLab realmente qué es. Y tú dices, uff, ya estamos. Porque claro, explicar que es un laboratorio ciudadano sin palabras, porque es imposible saltárselos, pero hay que intentarlo. Y le dices, bueno, exactamente, pues un laboratorio ciudadano. Claro, eso abre más preguntas. Y eso sirve para, porque dice, el laboratorio lo entiendo, ciudadano lo entiendo, pero junto, o sea, a lo mejor no entiendo tanto. Y entonces continúas y, por ejemplo, nuestra fundación se llama Fundación del Fomento a la Sociedad del Cunasament, el Fomento de la Sociedad del Conocimiento. O sea, que ya dices, otras palabrotas, ¿no? Sociedad del Conocimiento. Que para una persona del barrio de la Fonsanta, pues no es un término habitual. Y entonces te quedas con cara de, ya, ya, ya sé que te estoy diciendo una cosa que no... Y dices, bueno, pues vaya, que para buscar soluciones con la gente y ver si podemos arreglar lo que no funciona, lo que no nos gusta. Y pones un ejemplo de los muchos que hay, porque de cosas que no funcionan, tenemos un montón por arreglar, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, es buscar un poco también con la empatía qué es lo que les moviliza a ellos, ¿no? Qué les interesa a ellos de esas problemáticas con las que nos manejamos. Y a partir de ahí, intentarlo conectar con proyectos o áreas de trabajo o grupos de trabajo más estables que hayan en el centro, ¿no? Que sigan un poco también las preocupaciones importantes con las que nos enfrentamos. Pues el tema del trabajo, el tema del envejecer activamente, cómo llevar la computación a las escuelas, porque es una necesidad de un conocimiento transversal. Bueno, hay varias y muchas y muchas más que las que podemos desarrollar en el CityLab, porque la crisis y los recortes también han cercenado, muy importantemente, nuestro músculo de investigación, ¿no? O sea, de 50 a 15, pues es una resta muy fácil de hacer con un edificio muy grande para gestionar. Pero, bueno, no me quejo, ¿no? Y entonces, seguimos un poco con estos conceptos, porque también sale lo del sistema universal de educación, el sistema universal de innovación. Y ahí yo como llamo a Artur Serra ya, ¿no? Artur, vine a explicar tú eso, explícalo tú esto. Y él siempre dice, bueno, vale, hacemos un CityLab, pero ¿para qué, no? Y buscando la función del CityLab también como modelo, que quiera transformar algo y que pueda ser como un poco como una máquina de touring, algo que también transforme y construya nuevas cosas, ¿no? Como las herramientas de propósito general. Y ahí un poco lo compara con la escuela o con el CAP, con el Centro de Atención Primaria, pero para la innovación. Entendiendo que la innovación puede ser un derecho, un derecho, si primero hubieron derecho al trabajo, bueno, los derechos humanos, ¿no? Luego vinieron nuevas conquistas, derecho a la vivienda, nuevos derechos, pero también ahora, con esta nueva revolución en la que nos, el cambio de paradigma en el que nos encontramos, también está como ese derecho a innovar, en tanto que derecho a cambiar lo que no funciona, lo que está roto, lo que ya no sirve. Y no que lo cambien por nosotros. Entonces, es como hacemos o podemos conseguir que los ciudadanos cambien con la ciudad, su ciudad, o resuelvan, como quieren que sean las escuelas, o como quieren que sea cualquier otra institución que son del siglo pasado, ¿no? Y que hay que repensar y hackear y rehacer y reconstruir. Y, bueno, es un ejemplo de que, claro, eso no se lo puedes decir a todo al principio porque te dice, bueno, sí, pero ¿y yo? ¿Yo qué puedo hacer, no? Bueno, pues vamos al ritmo que también los participantes, la gente que forma parte del grupo puede. Y eso no significa que no tengan conocimiento. También hay que pensar que en la escuela no nos están enseñando a innovar, que no nos enseñan las cosas que necesitamos básicas, como los conocimientos sobre diseño o programación. De hecho, es patético como está diseñado el currículum educativo, que no tiene en cuenta esas necesidades y no la programación simplemente desde la parte de las matemáticas, la parte más racional, también como herramienta expresiva y creativa para hacer cosas. Porque los jóvenes necesitan poder hacer cosas, expresarse y huyen de todos los itinerarios más científico-técnicos porque les da miedo, porque es demasiado abstracto. Y eso no sé si nos lo podemos o lo debemos permitir. Aquí tenéis unos empedrados del CityLab con muchas imágenes, ya sé que así en pequeñitas no se ven. Este es otro de los errores que sabía que había hecho en la presentación. Pero, bueno, la pregunta es esa. ¿Podemos? Y nosotros, con ese tú qué quieres hacer, nosotros en el CityLab sí queremos hacer esto, ¿no? Universalizar el sistema de innovación. Porque el clásico no tenía en cuenta la sociedad, no tenía en cuenta a la gente, a la gente que estaba fuera de los ámbitos de expertise, de conocimiento, las universidades, la administración, la empresa. Pero los afectados de los problemas tienen mucho conocimiento gracias a Internet. Y, bueno, como aquí todos sabéis mucho, no os voy a explicar nada de la historia de Internet, me lo voy a saltar. Pero sí que es importante un poco cómo llegamos desde esas ideas de colaboratorio, redes ciudadanas, a los laboratorios ciudadanos, ¿no? Es un proceso como de maduración. En el 2007 se inaugura el CityLab. Es un momento en que se han conseguido unos fondos estructurales y se ha reconstruido con mucho lujo un edificio singular, una fábrica del siglo pasado, textil, como en la que estamos. Es verdad que eran otros momentos, pero ahí creo que el CityLab y los fundadores hicieron una cosa, una proeza. En un momento en el que los fondos estructurales no estaban pensados para hacer innovación ciudadana, consiguieron recursos para hacer un centro pionero en este sentido y ser uno de los primeros Living Labs en el sur de Europa. Pero ahora Europa ha acogido todas esas ideas que nosotros hemos estado trabajando y ya hay fondos estructurales disponibles para las regiones que tienen que pedir los ayuntamientos para promover innovaciones que cuenten con la ciudadanía. Pero a todos los ayuntamientos, cuando diseñan la RIS 3CAT y los programas de investigación, no se les ocurre que existen los laboratorios ciudadanos o los proyectos ciudadanos. O sea, me da igual el nombre, no es una cosa la competición por las marcas. Pero ahí nosotros tenemos que reivindicar nuestro papel, porque si no lo hacemos nosotros, pues nadie lo va a hacer. Nadie va a tomar ese papel. Tenemos que ganarlo, tenemos que tomarlo y les tenemos que forzar a que lo tengan en cuenta. Sería una vía para dar viabilidad a proyectos que realmente no se entienden, como decían y compartíamos antes, que no se les dé soporte desde las administraciones locales, porque si el CityLab existe también es porque el Ayuntamiento de Cornellá le da recursos. El sistema clásico de innovación, esa pirámide donde solo hay una parte roja, esas son las tres áreas, empresa, universidad y administración, porque la mayoría, el resto, es lo social, es la gente. Son las otras administraciones que quedan fuera de toda la financiación que hay en innovación, en tecnología y desarrollo. A lo mejor tenemos que cambiar un poco esto y abrir ese sistema de innovación a la cuádruple hélice, que es uno de los modelos sobre los que trabaja ahora Europa y que incluye y pone en el centro al ciudadano para resolver los problemas que hay en las regiones, que hay en los territorios donde habitan. ¿Por qué? Porque tienen el conocimiento de los problemas que ahí les acontecen a ellos, les pasan a ellos. No sé cómo voy de tiempo, pero... Mal. Bueno, tampoco os voy a dar solo unos referentes para que no lo sepa. Nosotros trabajamos con la innovación ciudadana y el concepto de abrir la innovación, que la innovación sea social e incorporar la ciudadanía en el proceso. Y en el cómo, bueno, lo trabajaremos un poquito más en las mesas de mañana, que invito a todo el mundo que quiera participar y que comparto con Intermediae. Y, bueno, reivindicar algunas ideas que ya he nombrado, la importancia de las TIC y de la computación como tercer lenguaje de la innovación. Las ideas de Living Lab en tanto que situar un espacio en la realidad donde podamos experimentar, fallar, probar cosas y, por lo tanto, buscar nuevas soluciones y que para implicar a los ciudadanos, bueno, el primer paso también es identificar dónde están, sus diferencias, sus barreras, sus necesidades. Luego, invitarlos, ser hospitalario y proponer un proceso y un espacio con los recursos suficientes como para que esa relación pueda crecer. Y hay métodos y herramientas que hemos desarrollado y hemos ido probando en el CITILAB, siempre en beta, que nosotros seguimos creyendo que todos pueden innovar porque lo hemos visto, nos lo han demostrado y por eso les apreciamos a los con los que compartimos esta aventura, que nos quedan muchas preguntas y que son los ciudadanos los que hacen la ciudad, no las infraestructuras, sino las casas, sino la gente. Gracias.